En este video vamos a aprender como podemos robar naves en Starfield. Para robar naves tenemos dos métodos principalmente. El primero es que podemos robar naves enemigas en el espacio después de combatir contra ellas y por medio del atraque, entrar en ellas, acabar con la tripulación y robar la nave. El segundo método es encontrando naves que ya sea acaban de aterrizar o ya se encuentran en un planeta o en una luna en el juego. De igual manera, arrasamos con la tripulación y la robamos. En este video vamos a ver las formas de hacerlo y las cosas que hay que tomar en cuenta. Para poder robar naves en el espacio por medio de combate, primero que nada tenemos que tener la habilidad de control de puntería desbloqueada, por lo menos en su primer nivel. Esta habilidad nos va a permitir apuntar a componentes específicos de las naves para poder destruir los motores y así evitar que escapen y poder atracar la nave. Es bastante difícil encontrar naves enemigas siempre que uno quiere, así que el método más sencillo es realizar saltos gravitacionales entre diferentes estrellas. Ojalá estrellas que todavía no hayamos visitado para progresar también en el descubrimiento de más lugares en el juego y conforme hayamos hecho varios saltos, diría que aproximadamente cada 4 o 5 saltos, probablemente vamos a tener la aparición de naves enemigas. En el caso de que aparezca una sola nave enemiga, vamos a tener mucha suerte, pero si aparecen varias naves enemigas, lo que tenemos que hacer es irnos deshaciendo de las naves que no nos interesa robar, hasta que al final quede únicamente la nave que sí queremos. Tan pronto como hayamos destruido las demás naves, nos vamos a enfocar en la que sí queremos robar y vamos a usar las armas láser para reducir sus escudos al mínimo. Vamos a enfocar la cámara hacia la nave y tan pronto como aparece el mensaje de fijado, vamos a presionar el botón de X. Ahora con el análogo izquierdo podemos pasar entre los diferentes componentes de la nave oponente y vamos a colocarnos en el motor y aquí vamos a usar nuestras armas balísticas, las cuales hacen bastante más daño a lo que sería el casco de la nave. Vamos a atacar constantemente, pero buscando no destruir la nave y asegurándonos de estar desde la parte trasera para que los ataques vayan más dirigidos hacia los motores. Si tenemos éxito, la nave se quedará sin motores, sin embargo todavía puede rotar y dispararnos, así que hay que acercarnos hasta que veamos el mensaje de atraque. Esto es relativamente difícil, puede que fallemos, puede que destruyamos la nave antes de darnos cuenta, así que esto lleva un poco de práctica. Una vez que podamos hacer el atraque en la nave enemiga, será tan sencillo como ingresar en la nave, acabar con toda la tripulación y dirigirnos a el puesto de piloto para sentarnos en la nave. Una vez que la tengamos, lo único que tenemos que hacer es aterrizar en algún planeta, puede ser en Jameson, en Nueva Atlantis y ya la nave pasará a ser nuestra. Sin embargo, para poder pilotear estas naves, hay que avanzar la habilidad tecnología de pilotaje. La habilidad de pilotaje tiene cuatro niveles y a partir del rango 3 nos permiten pilotar naves de clase B y en el rango 4 ya podemos pilotar naves de clase C, las cuales son las mejores del juego. En este caso, si tenemos la habilidad de pilotaje al máximo, no importa qué nave robemos, siempre vamos a poder pilotarla y por ende hacerla nuestra. Cuando tenemos la nave, podemos acceder al menú de la misma y entrar en el botón de registrar. Aquí va a ser más económico si lo hacemos en el espacio y si tratamos de registrarla en un puesto de alguna de las ciudades, va a ser un poco más caro. Y listo, una vez que hemos registrado la nave, ya es nuestra para hacerle los cambios que nosotros queramos. El segundo método para robar naves es visitar planetas o lunas y explorar en los alrededores cuando aterriza alguna nave o bien cuando ya hay algún lugar de aterrizaje de nave. En esta ocasión yo encontré una nave que probablemente es un tema aleatorio o procedural y encontramos la Discovery, la cual no tenía tripulación, pero la puerta tenía una protección con una ganzúa avanzada. Una vez que la logramos abrir, tomamos la nave y ya es nuestra, así que repetimos el mismo proceso de llevarla a Jameson, registrarla y demás. Puede que ustedes encuentren naves en las que hay tripulación, así que es importante eliminar a los enemigos y subir a la nave para poder robarla. Y de esta forma es como podemos conseguir una gran variedad de naves robándolas a lo largo de toda la galaxia. Si este video les ha sido de utilidad, no olviden dejar su like, suscribirse al canal para más contenido como este y activar la campanita para que les notifiquen cada vez que estamos en directo o subimos videos al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!